¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Wow! ¡Hey! ¡Soy yo, Blippi! ¡Hola! ¡Yo soy Mika! ¡Y miren lo que hay detrás de nosotros! ¡Un camión de bomberos! ¡Hoy estamos en Hi-Tech Servicio de Vehículos de Emergencia! ¡En Oakdale, California! ¡Sí! ¡Y aquí construyen camiones para ciudades de todo el país! ¡Sí! ¡Un momento! ¡Mika, me pregunto si hoy nos dejarán ayudarlos a construir un camión de bomberos! ¡Oh! ¡Eso sería tan genial! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Genial! ¡Sí! ¡Miren este camión de bomberos! ¡Es muy nuevo y grande! ¡Sí! Este es un camión de bomberos tipo 1, uno de los más comunes que hay! ¡Wow! ¡Me pregunto dónde lo usan! ¡Oh! ¡Lo usan en ciudades y en pueblos para apagar incendios y también en emergencias médicas! ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Sí! ¡Wow! ¡Y ven aquí, Mika! ¡Mira esto! ¡Este es otro! ¡Sí! ¡Este es mucho más pequeño! ¡Este es un camión de bomberos tipo 6! ¡Wow! ¡Miren qué grande es el neumático! ¡Sí! ¡Exacto! Este camión de bomberos se utiliza en la naturaleza. ¡No todos los incendios ocurren en la ciudad! ¡Sí! ¡Uy! ¡Mira esto, Mika! ¡Wow! ¡Hay mucho espacio ahí! ¡Está muy alto! ¡Sí! ¡Por si deben pasar por encima de un tronco o una roca! ¡Así no golpea la carrocería! ¡Sí! ¡El chasis del camión de bomberos! ¡Wow! ¡Eso es muy útil! ¡Son asombrosos! ¡Sí! ¡Hay muchos tipos distintos de camiones! ¡Sí! ¡Un gran parachoques! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Este es realmente alto! ¡Wow! ¡Parece como una mezcla de los otros dos! ¡Sí! ¡Este es un camión de bomberos tipo 3! ¡Wow! ¡Parece muy alto! ¡Pero también tiene el mismo tipo de cuerpo! ¡Sí! ¡Y puede usarse en las grandes ciudades! ¡Oh! ¡Y en la naturaleza! ¡Genial! ¡Wow! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! ¡Wow! ¡Blippi! ¡Mira! ¡Wow! ¡Wow! ¡Este parece un camión de bomberos tipo 1! ¡Sí! ¡Y está inclinado porque deben estar trabajando en él! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Y ven! ¡Ni siquiera está el cuerpo adherido a este camión de bomberos! ¡Sí! ¡Vengan a ver! ¡Wow! ¡Genial! ¡Miren aquí! ¡Sí! ¡Hay muchos tubos y un motor muy grande! ¡Sí! ¡Uh! ¡Veo el fluido hidráulico! ¡Uh! ¡Algo de aceite! ¡Y un montón de cilindros! ¡Esto es muy poderoso! ¡Es grandioso poder ver el interior de este camión! ¡Sí! ¡Ey! ¿Qué tal si vamos a ver cómo construyen estos camiones? ¡Vamos a ver! ¡Ojos! ¡Hola! ¡Hey! ¿Cómo te llamas? Soy Brian Rickman. ¡Oh! ¡Hola! ¡Gusto en conocerte! ¡Sí! ¡Gusto en conocerte! Yo soy Blippi. ¡Hola! ¡Soy Mika! ¿Y tú qué haces aquí? Soy supervisor de bomberos. ¡Oh! ¡Genial! ¿Pero qué es esta máquina? Esto es un láser. Enfoca rayos de luz a través de espejos y lo usamos para cortar el metal. ¡Wow! ¡Asombroso! ¿Así que hace algunas partes de un camión? ¡Sí! ¡Hace la carrocería y todo lo que hay en el camión de bomberos! ¡Wow! ¡O el costado del camión de bomberos! ¡Sí! ¡Las partes metálicas! ¡Esta máquina corta todo eso! ¡Wow! ¡Eso es fantástico! ¡Sí! ¿Y en qué estás trabajando ahora? Sabíamos que vendrían, así que decidimos dibujar un letrero de Mika y uno de Blippi con los logos. Y hoy vamos a recortarlos con el láser. ¡Wow! ¡Genial! ¡Sí! ¿Y podemos ver cómo lo haces? ¡Sí! Sí, solo tenemos que ponernos las gafas de seguridad. ¡Oh! ¡Genial! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Primero lo primero! ¡La seguridad ante todo! ¡Wow! ¿Cómo me veo? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Tú también! ¡Seguros y protegidos! ¡Oh! ¿Puedo apretar el botón de inicio? ¡Sí! ¡Está por aquí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mira esto, Flippi! ¡Oh, sí! ¡Mi nombre! ¡Flippi! ¿Deletrarían mi nombre con nosotros? ¡B-L-I-P-P-I! ¡Flippi! ¡Oh! ¡Y miren! ¡Ahí está mi nombre! ¿Deletrarían mi nombre con nosotros? ¡M-E-E-K-A-H! ¡Mika! ¡Y miren esto! ¡Hay muchos botones y perillas! ¡Sí! ¡El botón de inicio! ¿Hacemos una cuenta regresiva? ¡Genial! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Genial! ¡Sí! ¡Wow! ¡Quedaron increíbles! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es mi nombre! ¡Wow! ¡Se ve muy lindo! ¡Sí! ¡El tuyo también! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Miren! ¡Mis lentes están aquí! ¡Sí! ¡Y mi moño! ¡Oh! ¡Muy bonito! ¡Gracias! ¡Miren el mío! ¡Se ve el moño como el que tengo en mi pelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! ¡Ahí está mi bolso! ¡Oh! ¡Genial! ¡Wow! ¡Fue muy divertido hacer nuestros nombres con esta máquina láser! ¡Sí! ¡Fue fantástico! ¡Oh! ¡Hey! ¡Wow! ¿Qué opinas? ¿Se ven bien? ¡Se ven muy bien! ¡Lo sé! ¡Muchas gracias por mostrarnos cómo hacerlos! ¡Sí! ¡Fue muy divertido! Y después de que esta máquina corta las piezas de este metal, ¿cuál es el siguiente paso? ¡El siguiente paso es llevar las piezas a las mesas de la carrocería y luego comenzamos a soldar todas las piezas para formar la carrocería del camión de bomberos! ¡Wow! ¡Genial! ¿Nos mostrarías? ¡Sí! ¡Síganme! ¡Claro! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Yo sé lo que es esto! ¡Es soldadura, ¿no? ¡Sí! ¡Oh! ¡Soldadura! ¡Nunca he soldado antes! ¿Qué es eso? ¡Uh! Creo que sé lo que es. ¿Puedo contestar? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, creo que es cuando fusionas dos piezas de metal con electricidad, gas y calor. ¿Es correcto? ¡Sí! ¡Es correcto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso suena algo complicado! ¡Sí! ¿Qué haces tú que están soldando? ¡Parte del cuerpo de un camión de bomberos! ¡Wow! ¡Lleva mucho trabajo construir un camión de bomberos! ¡Sí! ¡Un segundo! ¿Qué son esos? Estos son los guantes protectores y el casco protector del arco de la soldadura para proteger tus ojos. ¡Wow! ¡Ese casco se ve fantástico! ¡Sí! ¿Por qué debes proteger tus ojos? Porque el arco es muy, muy brillante y te dañaría los ojos. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, pero si nosotros vamos a soldar, ¿usaremos cascos geniales como ese? ¡Sí! Aquí tenemos un casco para cada uno. ¡Oh! ¡Asombroso! ¡Wow! ¡Genial! ¡Venga! ¡Mira! ¡Blippi! ¡Tiene tu nombre! ¡Sí! ¡Hey! ¡Un momento! ¡Y tu nombre en el tuyo! ¡Es grandioso! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Deberíamos probárnoslo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Wow! ¡Hola! 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 ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Hola! ¡Oh! ¡Espera! ¡Qué oscuro! ¡Oh! ¡Hey! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Oh! ¡Está muy oscuro aquí! ¡Sí! ¡Así es! ¡Wow! ¡Está muy oscuro! ¡Wow! ¿Por qué usas los guantes? Eh... para protegerte del calor y las chispas en el proceso de soldadura. ¡Oh! ¡Cierto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay que protegerte! ¡Sí! ¿Y tú vas a ser el soldador hoy? Eh... tenemos a Matthew aquí y él les va a enseñar cómo soldar el cuerpo. ¡Oh! ¡Ok! ¡Genial! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, supongo que te veremos luego de soldar esto! ¡Sí! ¡Los veré en el taller de pintura! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ja! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Mucho gusto, Matthew! ¿Cuánto hace que trabajas aquí? Ah... hace tres años. ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ya queremos verte soldar! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Comencemos entonces! ¡Oh! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Se ponen los guantes! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y ese casco tan fantástico es tuyo? ¡Sí, lo es! ¡Wow! ¿Y cómo es que se suelda? Lo llevas a tu material o tu metal. Empiezas a crear el arco y arrastras. Lo llamamos el charco de material. ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Sabe lo que está haciendo! ¡Sí! ¡Estamos emocionados! ¡Y listos! ¿Los bajamos? ¡Sí, señor! ¡Ok! ¡Ya es hora! ¡Wow! ¡Genial! ¿Es seguro levantarnos el casco? ¡Sí, lo es! Ahora puedo entender por qué necesitas un casco. ¡Sí! ¡Eso fue muy, muy brillante! ¡Sí! ¿Puedo intentarlo yo ahora? ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! ¡Wow! ¡Genial, Flippy! ¡Sí! Aquí tienes una chaqueta para protegerte de las chispas. ¡Oh! ¡Sí! ¡Una chaqueta de seguridad! ¡Linda! ¡Sí! ¿Cómo me veo? ¡Oh, sí! ¡Te queda bien! ¡Sí! ¡Ok! Debería abrocharme esto, ¿no? ¡Sí! Ok, ya tienes chaqueta, casco y... ¿Qué más necesita, Flippy? ¡Guantes! ¡Aquí tienes! ¡Ok! ¡Genial! Este es un guante. ¡Ja, ja! Y... ¡Mi segundo guante! ¡Wow! ¡Dos guantes! ¡Muy bien! ¡Ok! Bueno, estoy listo. ¡Suerte, Flippy! ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Es genial! ¡Wow! Creo que hice un muy buen trabajo. ¡Wow, Flippy! ¡Eso fue grandioso! ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren! Conseguí fusionar estas piezas de metal. ¡Cómo estuvo! ¡Ja, ja! ¡Fue muy emocionante! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Y fue increíble verlo! ¡Sí! ¡Wow! Bueno, fue muy divertido aprender sobre soldadura. ¡Sí! ¡Gracias por enseñarnos! ¡Sí! ¡Por supuesto! Bueno, ahora vamos al taller de pintura. ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Veamos qué está pasando allá! ¡Toma! ¡Aquí tienes estos! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¿Llevamos los letreros? ¡Sí! ¡Así podemos pintarlos! ¡Asombroso! ¡Wow! ¡Gracias, Mati! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Aquí tienes! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ey! ¡Wow! ¡Esta cabina de pintura es muy grande! ¡Sí! ¡Y tenemos trajes para pintar! ¡Wow! ¿Por qué esta cabina de pintura es tan grande? Para meter un camión de bomberos de 24 metros. ¡Wow! ¿Pueden pintar un camión de bomberos entero aquí? ¡Sí! ¡Wow! ¡Genial! ¡Oh! ¡Emmica! ¡Mira nuestros nombres! ¡Oh, sí! ¡Ya están colgados y listos para ser pintados! ¡Wow! ¿Podemos pintarlos hoy? Sí. Tenemos pulverizadores de pintura para ustedes y sus colores mezclados. ¡Listos para usar! ¡Oh! ¡Espero que haya morado! ¿Y azul o naranja para mí? ¡Hay morado y naranja! ¡Genial! ¡Asombroso! ¡Wow! ¡Estamos emocionados! ¿Empezamos? ¡Claro! Iré a buscar sus pulverizadores. ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Prepárense para comenzar a pintar! ¡Está bien! ¡Ok! ¿Tenemos que usar gafas protectoras como estas? ¡Sí! Y un... ¡Oh! ¡Y un respirador! ¡Respirador! ¡Estoy emocionado! ¡Yo también! ¡Esto será increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Apenas puedo oírte, Mica! ¿Qué? ¡Sí! 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 ¡Fue muy divertido! ¡Realmente lo fue! ¡Wow! ¡Ya están secos ahora! ¡Sí! ¡Wow! ¡Lindo morado, Mica! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Y lindo naranja, Blipi! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Wow! ¿Cómo se ven? ¡Se ven perfectos! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Y gracias por enseñarnos cómo pintarlos! ¡Sí! ¡Y gracias por enseñarnos cómo se construyen los camiones de bomberos! ¡Sí! ¡Fue un día muy divertido! ¡Sí! ¡Tengo una sorpresa esperándolos afuera! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo esperar a ver lo que es! ¡Y yo tampoco! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja ja ja! ¡Wedaro! ¡Vamos! ¡Sí! Listas en la estación de bomberos para cualquier misión En llegar siempre somos los primeros listos para la acción Así que sube al camión, enciende la sirena y comienza a acelerar Lanzaremos agua hacia las llamas hasta el incendio apagar Hoy es la alarma sonar Ya sabes lo que hay que hacer El equipo hay que buscar No tenemos tiempo que perder Y ese incendio vamos a apagar Trabajando en equipo Hoy es la alarma sonar en la estación de bomberos A rescate hoy en el camión A rescate hoy en el camión Sanos y fuertes somos los bomberos Para poder rescatar A las personas que corren peligro Cuando algo sale mal Y estamos alerta noche y día Alguien nos puede llamar Entrenamos duro Estamos preparados Para ayudar y rescatar Hoy es la alarma sonar Ya sabes lo que hay que hacer El equipo hay que buscar No tenemos tiempo que perder Y ese incendio vamos a apagar Trabajando en equipo Hoy es la alarma sonar en la estación de bomberos El equipo hay que buscar En el camión Al rescate voy En el camión ¡Guau! ¡Qué sorpresa tan divertida! Sí, y fueron dos sorpresas Estos lindos trajes de bomberos ¡Y un gran camión de bomberos! Sí, es grandioso estar aquí En Hightech Servicio de Vehículos de Emergencia Oakdale, California Sí, pudimos ver diferentes tipos de camiones de bomberos ¡Oh, sí! Como los que apagan incendios en la ciudad Sí, y también los que apagan incendios forestales ¡Guau! Y fue asombroso poder ver esa máquina láser Sí, y miren estos lindos letreros ¡Sí! Y tú aprendiste a soldar ¡Oh, sí! Y eso fue grandioso ¡Sí! Y tú hiciste un trabajo excelente con la pintura Gracias, Plipi Tú también lo hiciste ¡Guau! Fue muy divertido Bueno, si se divirtieron y quieren ver más de mis videos Lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre ¿Deletrearían mi nombre con nosotros? ¡Ja, ja! ¡Uh! ¿Listos? B-L-I-P-P-I ¡Lipi! ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡Hey! ¿Deletrearían mi nombre con nosotros? ¡Genial! M-E-E-K-A-H ¡Mica! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! Espera, ¿oíste eso? ¡Suena como una llamada de incendio! ¡Vamos! ¡Sí! 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 Muy bien, aquí van los bomberos ¡Llegaremos de inmediato! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, así es! Por favor, tengan cuidado que los bomberos van en camino ¡Listos y al rescate! ¡Listos y al rescate!